Cuántos olores, cuántos halagos Después que canto una canción Cuánta tristeza, cuánta amargura Traerán los años Cuando no pueda cantar esta canción Cuando yo pienso que la voz dura tan poco Me vuelvo loco y me duele el corazón Porque el que canta dice mucho y sufre poco Porque el que canta Olvida su dolor Música Cuando yo pienso que la voz dura tan poco Me vuelvo loco y me duele el corazón Porque el que canta dice mucho y sufre poco Porque el que canta olvida su dolor Porque el que canta Dice mucho y sufre poco Porque el que canta Olvida su dolor Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas Detendré mi camino En un pueblo lejano Y allí moriré Oh Gaita No hay más que quiero Que vives dentro de mi corazón No saben Que están rompiendo Lo más suave, lo más dulce del sol Y al volver la vista atrás Te veo Majestuosa En un altar De bellas mariposas Que al pasar Envidia, Gaita Tu belleza incomparable Música Siempre hay por quien vivir Por quien vivir Por quien vivir Siempre hay por quien sentir Y a quien amar Y al final Gaiteros llegan que a morir Se bajan Otros que vienen la continuarán Mi Gaita sigue igual Y al final Gaiteros llegan que a morir Se bajan Otros que vienen la continuarán Mi Gaita sigue igual Gracias por ver el video